Vengo efectivamente a compartirles pues un poco del trabajo que he realizado a lo largo de algún tiempo para entender algo que a mí me parece de principio muy complejo. No vengo a hablarles el día de hoy propiamente de objetos rebosos, vengo a hablarles de cosas que tienen que ver, que están alrededor de esos objetos rebosos que para mí eran, cuando empecé a plantearme preguntas al respecto, eran las preguntas que no tenían respuesta o que el objeto mismo no me daba la respuesta, no eran aspectos técnicos, no eran aspectos estilísticos, no eran aspectos de precio o de quién lo hacía, sino de muchas otras cosas que a mí me llamaban la atención o que me generaban preguntas y que he estado buscando esas respuestas. Las respuestas o más o menos mi búsqueda está, digamos, metafóricamente planteada en el título de esta intervención, que es rutas para explicar la circulación del reboso en México. Voy a leer un poco para no perderme ni en cuestión de tiempo ni en cuestión de ruta, porque luego pierdo mi ruta yo misma y lo primero que quiero hacer es una especie como de puntos de partida, o sea de planteamientos para luego tomar un par de casos que espero que les puedan ilustrar por dónde voy. El reboso es el objeto textil de mayor identidad en la indumentaria femenina mexicana, para mí este es un punto de partida, yo considero que su flexibilidad productiva y los variados esquemas mercantiles en los que se insertó fueron las raíces de lo anterior. Hablamos de identidad en el sentido de que se puede distinguir con claridad su presencia a lo largo de un continuo de tiempo, o sea podemos identificar presencia del reboso en México desde hace mucho tiempo y en amplias capas de la población del país. La diversidad de materiales, técnicas y herramientas con las que puede producirse, ha permitido que la circulación de rebosos fuera muy efectiva en el territorio que hoy es México. Se es sorprendente que las fuentes históricas, que son más o menos en lo que he basado esta presentación, documentos históricos principalmente, nos hablan de que hay rebosos en muchas partes de México desde tiempos muy tempranos. Por otro lado, su amplio uso entre las mujeres mexicanas durante un rango de tiempo muy largo, a partir del periodo colonial, sin duda, por encima de las diferencias étnicas o de clase, incentivó su producción en muchas regiones, es decir, sí, hay muchos rebosos en muchas partes de México, eso hizo, entre otras cosas, ese giro o ese rizo entre, se produce rebosos en muchas partes de México, porque se usa en muchas partes, tal diversidad, tanto de uso como de producción, ha constituido un reto en su exploración. Y cuando hablo, bueno aquí presento un par de imágenes de, se produce de muchas maneras, se hace de muchas maneras, por lo tanto eso, o sea, es un elemento a considerar cuando hablamos de esta prenda tan compleja, sí, una mujer, por ejemplo, como la imagen de la foto de abajo, una mujer purépecha puede estar empuntando en cualquier parte, en cualquier momento, un tejedor no, no, entonces esas son como que distintas estrategias de trabajo que nos hablan de su diversidad, sí. Tercer, tercer punto de partida y que para mí es muy importante. Muchas gracias. No todos los objetos con los que vestimos y nos adornamos son producidos localmente, aunque aquí en este evento se ha hablado de casos de producción específica, porque efectivamente lo es, sí, de producciones locales, no quiere decir que todos los objetos con los que nos vestimos y nos adornamos vienen de la misma localidad en donde nosotros vivimos o producimos, sí. Aunque hay una tendencia a asumir que pueblos indígenas o sociedades que son etiquetadas como pobres y aislados, entre comillas, sólo hacen uso de recursos locales en casi todos los sentidos, incluso en la indumentaria, o sea, hay esa tendencia a pensar que alguien que está aislado, o sea, lejos de donde yo vivo, todo lo que usa lo ha de producir él. La investigación nos revela que este es más bien un prejuicio. Aquí vemos en esta imagen una bordadora purépecha que está rodeada de los productos que vende y ninguno de esos productos son hechos localmente, para su indumentaria tradicional. Pondré un ejemplo. Para hablar de que lo local hay que repensarlo cuando hablamos de textiles. El cultivo del algodón, por ejemplo, es la fibra, el algodón como saben es la fibra más común en la producción rebocera, sí, en la época prehispánica, donde se cultivaba, en las vertientes costeras de lo que hoy es México, tanto en la costa del Golfo como en la costa del Pacífico, básicamente. En la época colonial, siguió más bien bajo la producción, siguió siendo indígena, de pueblos indígenas, cambiaron un poco de a quién le tributaban o el esquema productivo, también de las costas y de la tierra caliente. Ese esquema se mantuvo más o menos en lo general. Ahora, en el siglo XIX, ya cambiaron las cosas, hay una creciente, una masiva importación de algodón de los Estados Unidos en México, ocurrió. Hubo también un cultivo intensivo de algodón en el norte de México, en la comarca lagunera. Ese boom al guadonero afectó las redes de producción de hilo y de todos los textiles en México. Hubo también, por el libre comercio que estableció, sobre todo en la primera mitad del siglo XIX, México, estos tratados, bueno, no acuerdos, no tratados, sino simplemente permitió el libre comercio extranjero, invasión, auténtica invasión de textiles ingleses y de hilos ingleses. El famoso hilo de bolita, con el que se hacen los rebozos de bolita, son bolitas de hilo inglés. Entonces, en el siglo XIX también y en el siglo XX, todo ese boom de fibra llegó a las fábricas de las ciudades, como Puebla, como la Ciudad de México, Orizaba mismo, donde se dio incluso también el movimiento obrero que luego desató la Revolución Mexicana, donde en fábricas de textiles, de hilo y de textiles. Al mismo tiempo que les estoy narrando todo esto, al mismo tiempo, en las localidades indígenas se mantuvo un porcentaje de cultivo hilado de su fibra ancestral. En otras palabras, es incierto que toda la producción textil de esas poblaciones sea procesada bajo las condiciones prehispánicas, aunque el conocimiento se haya mantenido afortunadamente, pero el acceso al hilo y a los colorantes importados se viene dando desde hace siglos en todo México. ¿A través de qué redes se dio este acceso? ¿A través de qué redes los pueblos indígenas pudieron conseguir hilos y textiles de otro origen? El fenómeno es más complejo y requiere de un mapa más extenso que el que solo dibuja a la República Mexicana. Para retomar el hilo de la exposición, debemos buscar el origen del rebozo en un conjunto de tradiciones que acrisolaron a partir del siglo XVII en México. No lo digo nada más yo, hay investigadoras aquí que lo sostienen también. Esta prenda está emparentada con otras de factura y uso similar, localizadas principalmente en el sudeste asiático y en el cono sur de América. Utilizo una palabra más o menos neutra, emparentada. Para comprender la historia del rebozo, es ciertamente muy importante conocer los detalles técnicos y estilísticos región por región, pero tan o más importante aún, por lo menos para mí, es comprender el complejo mecanismo de la administración colonial que posibilitó la multiplicación de opciones productivas y de circulación de rebozos en México. Bueno, en la Nueva España entonces, a través de esquemas de regulación. En mi investigación, como que lo que, a donde tuve que llegar fue a conocer los esquemas de regulación que tuvo la administración colonial para permitir o prohibir formas de trabajo y de uso. Estos esquemas de organización, bueno, los que para mí son fundamentales para conocer son tres, la organización gremial, el repartimiento y el puerto único de comercio transoceánico, pero hay más. Por otro lado, me parece necesario reconocer que el rebozo lleva 200 años tejiéndose industrialmente en México. En otras palabras, no se puede concebir la historia global del rebozo en México sin el aporte de materiales, procesos y equipamiento de tipo industrial. Desde mi punto de vista, es un error sólo concebir a esta prenda como el producto de un esquema único de trabajo y quererlo definir por parámetros impuestos de lo que es artesanal, entre comillas, y lo que no lo es. Aquí estoy, esta foto es de un taller de un productor artesanal, don Santiago Durán en Nuriangato y sus telares coloniales conviven con estos telares que ya son historia de la industria, pero es industria, es industria y se hacen rebozos en esto. A diferencia de otras producciones de tipo artesanal que se vieron amenazadas por el arribo de la máquina industrial y el crecimiento del sistema de circulación de mercancías interno y externo ocurrido a partir del siglo XIX en México, el rebozo pudo sobrevivir y prosperar en este nuevo escenario que le ha permitido prevalecer, aunque cada vez con menor suerte hasta el presente. Para argumentar sobre el tema de esta exposición, usaré un par de casos que espero me ayudarán a ilustrar las complejas rutas del textil, uno que podríamos llamar macro y otro micro. Ahí va el macro, el galeón de Manila. La corona española durante la colonia ostentó el monopolio sobre la explotación de los recursos naturales de sus posesiones y también sobre la distribución de sus productos. La base del sistema colonial fue el régimen de puerto único y su transporte a partir de las flotas y galeones con salida controlada una vez al año, aprovechando la temporada propicia de navegación. Cuando hablamos de flota, estamos hablando de comercio atlántico, cuando hablamos de galeón, estamos hablando de comercio pacífico. La Nueva España como espacio económico no fue autosuficiente, sino que dependió del arribo de géneros textiles de dos continentes por dos vías principales, Veracruz para el comercio con Sevilla y Acapulco para el tráfico con Asia vía Manila. A cambio, el Nuevo Mundo entregó a ambos rumbos, plata principalmente y algunos otros productos, como los tintes, que ciertamente no opacaron el argentino embarque de sus galeones. En un sistema comercial de tan larga duración, dura tres siglos, bueno, 250 años, perdón, 250 años son muchos años. A lo largo de los siglos se dieron cambios importantes, o sea, no podemos hablar del galeón de Manila como un esquema único, monolítico, durante 250 años. Tuvo cambios sobre aspectos que influyeron en menor o en mayor medida sobre A, los sujetos que practicaban el comercio, quienes comerciaban. B, las mercancías que transportaban, sus cantidades y sus precios. C, los mecanismos de intermediación. Y D, sobre las políticas y regulaciones de la corona y administraciones coloniales para controlar el comercio. Es decir, meterse en el esquema del galeón es meterse en un esquema muy complejo, por la cantidad de actores y sistemas que tuvo durante esos dos siglos y medio. En la investigación me ha sido muy importante desentrañar la intrincada red de actores que intervinieron durante el periodo colonial en la cuenca del Pacífico. Escenario de varios circuitos mercantiles, no sólo el galeón de Manila, es decir, en la cuenca del Pacífico no sólo actuó el galeón, el galeón llegaba nada más a Manila. Pongo una foto bastante mala de un libro bastante bueno, que está referido allí para que lo puedan localizar. Esa raya roja que se ve que llega a Manila, es sólo las rayas del circuito del galeón. La raya punteada es la ruta por donde llega el galeón de Acapulco a Manila y la roja continua de cómo sale. Acuérdense que tuvo que aprender muchísimo de navegación, los navegantes, y este año se cumple los 400 años de la llegada de Miguel de Legaspi a Filipinas. Entonces es un año también de celebraciones de eso. Tuvieron que aprender las rutas marítimas que están vinculadas con las corrientes, porque antes no había motores, había velas y esas velas se montaban sobre corrientes marinas. Bueno, ese es otro cantar, pero quiero que vean en la foto la serie de rayas de otros colores que hay de lo que llamo circuitos mercantiles. Esos circuitos mercantiles tenían una cantidad de puertos verdaderamente importante y un tráfico verdaderamente importante, con una cantidad de actores muy diversos. Allí no figuraban los españoles. Todo ese tráfico circulaba alrededor del textil y sólo el textil. Había comerciantes y embarcaciones de muchas banderas, chinos, malayos, bengalíes, ingleses, holandeses, portugueses, margaches. Surcaron el océano con productos que tuvieron excelente recepción en los puertos de destino y desde donde a su vez se embarcaban en rutas secundarias o regionales, junto con géneros producidos localmente, que también se fletaban en las rutas mayores de retorno. Este jugoso negocio de dilatadas ramificaciones actuó como motor de desplazamiento de la técnica de tinción de textiles conocida como ICAT, que en México y Guatemala se nombró jaspe. Esa sí me la atribuyo yo sola. Así, los rebosos jaspeados y prendas similares producidas en las regiones americanas descritas arriba tienen un indiscutible parentesco con telas del sudeste asiático, digo nuevamente la palabra parentesco. Proponemos pues que el comercio de estas apreciadas telas motivó una adaptación tecnológica en lugares del continente americano que contaban ya con una sólida tradición textil, o sea, no se vino y se empezó de cero. Lo cual posibilitó la producción local de textiles de urdimbres reservadas o jaspeados. Aquí tenemos la otra parte, digamos, de este comercio y la ruta no terminaba evidentemente en Acapulco. Se ensartaba, se insertaba, se adicionaba con otras rutas menores, que iban, sí, a Europa, pero al resto de América, por las dos vertientes costeras, tanto el Pacífico como el Atlántico. El tráfico de materias primas, telas y ropas. En el siglo XVII, Pedro Ordóñez de Ceballos, en su viaje del mundo, así llamó su obra, refiere de entre las riquezas de la tierra a los metales preciosos en primer lugar, y en segundo los tintes, grana y añil. Señala que, y esto lo subrayo, se labra gran cantidad de seda traída de la China. Esto lo dice Ordóñez de Ceballos en siglo XVII. Es decir, que el comercio del galeón ya está conduciendo a América fibras que son tejidas en Nueva España, no solo telas, de hecho había fibras que ya estaban preteñidas y que se embarcaban. Bien pudieron haber jaspes allí. Dice, tienen los españoles, estoy leyendo a Ordóñez, tienen los españoles grandes tratos y trajinan de una parte en otra, llevando a cada uno lo que le falta y lo que sobra en la otra, adoenriquecen en breve tiempo así en esta tierra como en el Perú. Cierro la cita. Para el último tercio del siglo XVIII, Antonio de Ulloa, otro cronista, describe el incesante trajín que se da en el centro de la Ciudad de México, particularizando en el inusitado comercio ambulante. Cito, no son los puestos ni los que vienen a comprar a ellos los que originan la gran concurrencia, siéndolo infinidad de otras gentes que andan vendiendo toda suerte de cosas, sin tener lugar fijo, como son mantas, lienzos de algodón fabricados en el reino de distintas clases, paños de rebosos, tejidos de lana y una infinidad de baratijas y de cosas menudas que son inexplicables. Cierro la cita. Claro, inexplicables, pues ¿quién surtía a estos vendedores ambulantes? ¿Cómo se desplazaban estos géneros y personas por el vasto territorio novo hispano? Sabemos que quienes realmente se encargaban del comercio de bienes asiáticos en Manila, voy a regresar, eran los chinos, llamados angleyes, y a medida que su población creció en Manila y aumentó el comercio de los géneros que ellos producían también en Filipinas o transportaban desde la China, la demanda en América, donde todavía no se disponía de la restricción del comercio con Perú, se vio tan extendida que lógicamente alteraron la balanza que Sevilla tenía en la venta de géneros de seda, particularmente, el enojo terrible y el pleito por años del consulado de Sevilla y de Cádiz para impedir que hubiera seda china en América, ¿por qué? Pues porque ellos la producían también en Europa. Las sedas chinas se prefirieron a las españolas en los reinos americanos, la plata que se pagaba por ella se quedaba en la Nueva España, en manos de los comerciantes novo hispanos o se entregaba a los comerciantes chinos que la recibían con avidez. Los chinos no sólo fueron comerciantes hábiles, sino que a diferencia de otros comerciantes interinsulares, la destreza artesanal los insertó en el corazón mismo del sistema transoceánico, el parián de Manila. La carga del galeón, los géneros textiles. Habilitada desde 1565, como ven, esta ruta comercial tuvo particularidades de gran interés para nuestro asunto, pues los géneros textiles sustentaron una importante parte de dicho comercio, textiles entre los que aparecer hubo paños rebosos. Recomiendo la lectura y la revisión a quien le interese este tema de todo lo que ha escrito la principal investigadora del comercio transpacífico, que es Carmen Yuste, mexicana, y que trabaja en el Instituto de Investigaciones Históricas. Las listas, la cargazón que ella ha detectado es, bueno, una cantidad de textiles inimaginables, entre ellos paños rebosos. Los textiles fueron sin lugar a dudas los efectos más importantes de la carga de la nado, seguidos de las especies, la losa, etcétera. Las fibras principales fueron la seda y el algodón, y se producían en gran diversidad de prendas y géneros, pero el embarque de hilos como materia prima no se puede dejar de lado, pues es evidente que dichos hilos fueron empleados en los lugares de destino para elaborar otros productos. Para el siglo XVIII, los algodones de la India pasaron a ocupar en los galeones de Acapulco el segundo lugar. Hubo un cambio, ya en el siglo XVI y XVII fue, digamos, el Asia, sobre todo China, y sus zonas cercanas, quienes mejor surtían el galeón, entra a la competencia de los algodones de la India en el siglo XVIII, sobre todo a partir de, digamos, pues la gestión inglesa de sus costas, sobre todo de la costa de Coromandel. Como decía, los algodones de la India pasaron a ocupar el segundo lugar, solamente superados por las sedas chinas. Esos algodones blancos o estampados se vendían como telas o como prendas confeccionadas. Cerca de un centenar de diferentes tipos de telas y artículos de vestir, figuran en las listas de carga de esos barcos, de un centenar de distintos tipos de telas, hilos y productos. El puerto de Acapulco y su feria. El puerto de Acapulco fue el primer punto americano de toda la trama de comercio transpacífico, por lo menos de manera oficial, recordemos que hubo muchísimo tráfico ilegal, muchísimo tráfico ilegal, que no está contabilizado en ninguna parte, más que en las quejas de lo legal. Fue designada sede americana del tráfico desde 1573, recordemos que el barco que salió para conquistar las Filipinas, o por lo menos para toparse con las Filipinas, salió del puerto de Navidad, no salió de Acapulco. La feria se trataba, básicamente de dar almacén a los productos desembarcados, ser resguardados por una autoridad, que pudiera cobrar los impuestos de rigor y luego participar de la subasta de los intermediarios que llevarían tales efectos a sus almacenes y tiendas en la Ciudad de México y de allí al resto de la Nueva España. O sea, hay una ruta aparte, luego de Acapulco. Durante los días de feria, coincidían en el puerto del Pacífico Nuevo Hispano grandes comerciantes de Puebla, Oaxaca y algunos lugares del Bajío, que de alguna manera equilibraban frente al poderío de los almaceneros de México la adquisición de mercancías. Durante el tiempo de la feria, las recuas iban y venían cargadas de metal a cambio de la gran diversidad de géneros de la China. Si bien el que iba a México por la ruta de Cuernavaca era el camino principal, casi sobre el que sigue la carretera México-Acapulco, no puede asumirse que fue el único, no fue el único camino que se transitaba una vez que las mercancías llegaban a Acapulco. Había una red de caminos a través de Zacatula, que es el puerto de Lázaro Cárdenas, donde desemboca el río Balsas, que conectaba con los de tierra adentro hacia el Bajío, sin pasar por la Ciudad de México, pasando por Uruapan, Pátzcuaro, Valladolid, Zamora, Querétaro, León, y de allí para el Camino Real de Tierra Adentro, hasta Santa Fe de Nuevo México. Otra ruta venía del oriente, que a través de las serranas localidades del actual estado de Guerrero y Oaxaca, llegaba a Antequera, y de allí a Guatemala. Por otro lado, Acapulco no era el primer punto costero que tocaba la NAO. Luego de un viaje que duraba meses, rodeados de agua, el avistamiento de la costa era señal de pisar suelo con vida para los pasajeros del barco, y entonces se daban múltiples escalas antes de que llegara Acapulco, desde Monterrey, en la Alta California, hasta Acapulco. Vuelvo ahora a nuestra hipótesis, que argumenta que determinados textiles, como es el caso de los rebozos, tuvieron un antecedente en la importación de géneros asiáticos, sea de seda o algodón, y que a partir de la transferencia tecnológica vinculada con la migración de asiáticos a suelo novo hispano, la manufactura de los mismos se volvió local. Si bien los materiales de lujo de los que se fabricaban, los más caros y suntuosos, se siguieron consiguiendo a partir del comercio con el Pacífico. Algunas localidades de la región cercana a Acapulco y otras a lo largo de la costa del Pacífico mexicano, evidencian población de origen asiático desde tiempos coloniales. Ocurre con frecuencia que si algún artículo o producto tiene una buena recepción por un periodo de tiempo prolongado, de tal suerte que se va integrando a la tradición local, este objeto foráneo se comience a producir localmente, es frecuente que eso pase, sea con materiales locales o que se mantenga la importación, pero sólo de los materiales sin manufactura. Por otro lado, hemos dicho ya que un número importante de asiáticos se integró a la población novo hispana a lo largo de la dominación colonial. SLAC deduce que el asentamiento de los chinos, porque así se llamaban, indios chinos, o sea, era una categoría social en la Nueva España, estarían concentrada, este investigador que hizo un estudio sobre los indios chinos en México, estaría concentrada en dos regiones geográficas, la primera siendo las vertientes costeras de los actuales estados de Guerrero, Jalisco y Michoacán y el otro foco se localizaría en la variopinta Ciudad de México, en Puebla, así como en Veracruz. Dos historiadores en dos textos distintos, estoy hablando de SLAC y de Débora Oropesa, documentan el caso del mismo personaje, Domingo de Villalobos, cito, natural de Pampanga, en las Filipinas y vecino de Zapotlán, salud, en la provincia de Tuspa. Este personaje, Domingo de Villalobos, vivió en el siglo XVIII y es documentado por dos investigadores totalmente distintos, el mismo personaje. Ambos lo exhiben como un ejemplo de integración y movilidad en la sociedad novohispana para el siglo XVIII. Villalobos era comerciante, tenía una tienda en Zapotlán, ahora Ciudad Guzmán, en casa de Alonso Gutiérrez, chino también, y con su recua de entre 10 y 17 mulas, trataba con españoles, indios, chinos y negros, en un área amplia de la región, incluyendo la Villa de Colima y Acapulco. Villalobos comerciaba artículos de la China, damascos de China, medias de algodón de China, nahuas de Pampango, que por cierto, yo considero que son parientes o el antepasado de los cortes jaspeados guatemaltecos, pero no vamos a hablar aquí de estas interesantísimas prendas. Las nahuas de Pampango, no tengo aquí una foto de ellas, digamos, de los textiles que se utilizaban o que se siguen utilizando en las Filipinas, salto a la analogía etnográfica ahora, para ilustrar que hay técnicas y hay textiles similares. Estas nahuas de Pampango que vendía con muchas otras cosas más de la China, este domingo de Villalobos, que era filipino y que vivía y que trayectaba por todo el Pacífico Mexicano, así como artículos también de la tierra. Aquí, bueno, lo que busco ilustrar es que hay similitud, que yo llamo parentesco, no quiero ponerle más adjetivos, las técnicas, más bien el telar, la técnica de amarre, les puede dar sugerencias, a mí me las da. Ahora, ese es el caso, llamémosle macro. Voy a hablar del otro, chilapa. No hay duda de que el centro rebocero sobresaliente del espacio que hoy corresponde al estado de Guerrero fue Chilapa, la cual a fines del periodo colonial era un área donde coexistían un importante número de campesinos indígenas y otras clases y castas, articulados a una pequeña villa comercial donde el comercio del algodón que se cultivaba en la costa del Pacífico podía transformarse en tejidos. Estamos hablando de un estado de la República ahora Guerrero, pero de una región de lo más interesante para comprender la historia del textil en México, porque era un centro productor de algodón, de la fibra, pero no era una sola villa, sino era toda una red, un esquema muy complejo de producción de hilo, perdón, de fibra, que luego se volvió hilo, que luego se volvió un textil. Este algodón podía producirse, transformarse en tejidos localmente o enviarse en embarques de arrieros a las ciudades de Puebla y México. Una cantidad innumerable de aldeas o localidades se dedicaban al hilado de dicho algodón. En unos lugares se producía el algodón, en otros lugares se enviaba para hilarse, estando, como se dijo, toda una región articulada por la fibra. La cercana Tíxtla, sin embargo, se dedicó más a la arriería, pero estaba muy conectada con el comercio de algodón y piloncillo de Chilapa. En 1793, el subdelegado de Chilapa informa que en la villa, voy a citar, se labran cortes de nahuas, piezas de chapaneco y algunos rebosos para mujeres, aunque no excesivo número por ser género menos gastable, aunque todos estos venían antes de la ciudad de Puebla, a la que no se ocurre hoy más que por lo último y en recompensa sale bastante hilado para los distritos de Tlapa, Tíxtla, su agregado Chilpancingo y otros. Auge y decadencia de Chilapa. En la época colonial, todo el algodón que se usaba para el trabajo textil era producido en los campos algodoneros de las zonas costeras y tierras calientes de Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco, principalmente, como había dicho anteriormente. Y en el siglo XIX, es muy probable que los talleres artesanales de reboceros hayan sobrevivido durante los turbulentos tiempos entre 1810 y 1850, gracias al bajo precio y buena calidad del algodón extranjero. Durante las guerras de independencia se deja de cultivar. Y es el algodón inglés el que viene a ser el quite a los talleres de reboceros. Es necesario explicar un poco la historia del auge y posterior caída del textil de algodón chilapeño. El crecimiento de las plantaciones de algodón en los Estados Unidos y la industrialización textil que se dio en Inglaterra causaron una depreciación del algodón que se cultivaba en la costa del Pacífico y en los tejidos producidos en Puebla, en las postrimerías del periodo colonial. Esto combinado con la guerra de independencia y los cambios e inestabilidad política en la reciente república generó un nuevo descenso en la producción de algodón costero, un nuevo descenso también de la industria poblana, del comercio a larga distancia en general y en particular de la arriería de Chilapa, o sea, son eventos conectados. En 1800 se producía hilo, manta y un pequeño número de prendas terminadas para mujer, incluyendo faldas, como dice la referencia, blusas, rebosos. Esta pequeña cifra indica que estas prendas eran consumidas localmente y que en la región aledaña todavía las mujeres tejían en el telar de cintura sus prendas de vestir, pero les era más rentable comprar el hilo ya hilado en Chilapa. La demanda de manta también tuvo relación con su precio, pues resultó más rentable pagar por el bajo precio del producto que trabajar toda la cantidad de tiempo que se necesita para hacer la ropa de los hombres. Las prendas femeninas, en cambio, tenían una complejidad, diseño y cualidades identitarias que hicieron que se siguiera trabajando. A diferencia de lo explicado por otros estudiosos, como Salvucci y también como Miño, respecto del fundamental papel del aviador o comerciante acaparador en el juego del textil, cuando hablamos de textiles, sobre todo históricos y coloniales, el avío, los aviadores, es decir, las personas que pagan por adelantado para que se hile, para que se teja, para que se transporte, es fundamental comprenderlo. Cayla afirma que en Chilapa la prácticamente inundación de algodón pudo limitar la acción de las élites comerciales y generar una mayor participación de diferentes actores, pues no era extraño que arrieros y tejedores o hiladores pertenecieran a la misma unidad doméstica. El delegado que hace el reporte de 1800 se queja de la baja calidad de los tejidos de Chilapa, lo que Cayle interpreta como una determinación de los productores chilapeños de producir hilo y manta sólo para los sectores populares, tanto rurales como urbanos, barato pero abundante, es decir, era ese precisamente su segmento de mercado. Suena lógico pues que se hayan simplificado los diseños del jaspe en contraste con las otras regiones productoras que tiene al norte, cuáles Zultepec, Temazcalcingo y Tenanzin. Luego viene un periodo problemático por la ya expuesta contractura de la producción del algodón y los textiles ingleses baratos, etcétera. Resulta que es a partir de 1840 que los tejedores de chilapa se concentraron en los rebozos, dejaron todo el tema del hilo, dejaron el tema de la producción, dejaron los chapanecos, dejaron las mantas y se volvieron reboceros. En 1840, antes no. ¿Por qué? Porque no había competencia inglesa para el rebozo chilapeña, que seguía siendo demandado local y regionalmente. Para esta época, ese rebozo ya era hecho con hilo industrial, todo lo previo que les había dicho se había desestructurado. Dicha estrategia se debió a que había, o sea, tejer con hilo industrial, se debió a que había que mantener la capacidad de trabajo que se había perdido porque ya no se producía tanto algodón en la región y por lo tanto ya no había trabajo para los hiladores. El trabajo de los jasperos o tintoreros y las empuntadoras vino a solucionar esta problemática, es decir, se redirigió en nuevas técnicas y terminados ese capital humano que de otra forma hubiera tenido que emigrar o cambiar dramáticamente de giro. La vocación rebocera de Chilapa se mantuvo durante más de un siglo con regular estabilidad. Durante más de un siglo, ya no me atrevo, aprendiendo de mi querida Marta Turoc, ya no vuelvo a decir que… más bien, ella ya no va a decir nunca más que algo esté extinto, yo ya no puedo asegurar que el rebozo de Chilapa esté extinto, sabía que estaba extinto pero por allí a lo mejor sale algún rebocero. Es decir, hasta los mediados, los años 60 del siglo XX se producía rebozo en Chilapa. De este, no voy a poder hablar de la… más bien, no tiene caso que hable de cómo se producía, pero tengo algo que sí me parece interesante para poder regresar a mi caso macro. El tema del añil. Toda la producción rebocera de Chilapa tenía como tinte el añil, solo eran rebosos teñidos con añil. ¿Y qué añil se empleaba? Ellos lo llamaban por referencias etnográficas el añil Salvador. Sí, añil transportado desde El Salvador hasta esta localidad guerrerense, siguiendo una ruta transitada cientos de veces a lo largo de la historia de nuestra prenda. Esta variedad de colorante era la preferida por los tintoreros y por los tejedores chilapeños. Este dato nos permite regresar a nuestro caso macro. El comercio transpacífico Manila-Acapulco tenía rutas menores, que se navegaban con pataches o barcos pequeños que anclaban en puertos de cabotaje y se dejaban surtir y a la vez surtían a los arrieros regionales que llegaban preparados con sus recuas. El añil Salvador o jiquilite se transportaba por todo México en una magna ruta que pasaba desde El Salvador por Oaxaca a Puebla y a la Ciudad de México, pero podía bifurcarse por los caminos del sur, por las sierras y costas de Guerrero hasta Acapulco y de nuevo hacia Filipinas. Conclusión. Bueno, no puedo concluir pero ya, apunte final. Una premisa básica en la investigación, en el tipo de investigación que yo hago, que no es de tocar las prendas ni revisarlas ni nada, sino hablar de lo que está alrededor, es dar explicaciones convincentes acerca de aquello que aparenta ser parecido, tener similitudes. Cuando hablamos de textiles en tantos sistemas de producción que parten de una mecánica básica, hay tantas similitudes como las que podemos ver, como las que podemos ver aquí, entre las que estamos en este recinto, en materiales, en técnicas, en tecnología, evidentemente en iconografía. En otras palabras, el parecido está allí, pero eso no hace que todos tengan relación necesariamente. Si buscamos relaciones, entonces hay que sacar un conjunto de herramientas de todo tipo para encontrarles sentido. Quiero decir que para que las explicaciones sean convincentes, debe tener sustento en datos de todo tipo, etnográficos sí, pero la lente que es histórico, iconográfico y todo, es la lente que el investigador usa, es decir, el enfoque que uno provee, son las herramientas con las que uno cuenta, las que son tan importantes como el dato. La información es nuestra responsabilidad, no es nuestra responsabilidad, el enfoque sí es nuestra responsabilidad. En mi caso, para responder a mis propias preguntas sobre las redes del reboso, tuve necesidad de ampliar la visión del rango geográfico y de actores para comprender, por ejemplo, las dimensiones del comercio en el sudeste asiático en vínculo con México y América. Solo así pude acercarme a conocer la naturaleza de la circulación en que se insertó el Imperio Español, actor de una ópera de muchas voces. Es importante así cruzar información, articularla y colectarla por todos los tipos de procesos posibles para poder tender las redes necesarias y tejer nuestro objeto de conocimiento para finalmente transitar las rutas del textil. Muchas gracias. Aplausos